Bueno, en esta oportunidad vamos con un viajecito desde Caquesa para el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. Ya les voy a mostrar la ruta que tenemos. Pues quise cambiar la carrocería, pero si no me olvido. Vamos a ver la ruta. Realmente pues está una rutica buena. Vamos a ver cómo nos va. Espero que me acompañen y no olviden suscribirse a nuestro canal. No me dissé. No me vio. No me vio. No me vio. No me vio. Sí. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Para entrar acá nos pegamos una perdida siempre fuimos hasta bueno además adelante de Caquesa tocó volvernos nada perdido no me había dado cuenta que me había pasado por estar mirando las llantas del carro pero bueno aquí vamos saliendo de Caquesa para Gutiérrez, Cundinamarca espero sea de su agrado y bueno me acompañe olviden suscribirse al canal y bueno seguirnos en las diferentes redes sociales como es esto Facebook, Instagram, TikTok nuestro canal de YouTube para el que nos quiera apoyar vamos a ver como nos van esta rutica se ve como sabrosa se me hace raro es que no me ha salido el tráfico no me ha salido el tráfico señores vamos a ver que es lo que está pasando ahora sí vamos a ver te espero Donde venga a trocarre para acá le cuento amigo que nos toca es comer andén porque ¿Qué más hace uno ahí? está bien estalgadita es como una trochita más bien Estamos llevando ahí unos insumos allá para Gutiérrez Cundinamarca Ahí nos encontramos el primero, nos encontramos el primero Ah es que eso es una ruta ve la carreterita que pasamos ahorita pensé que iba para otro lado creo yo o no Esto ahí va la carreterita no encontramos el primero el de Serviente de Germán Siempre angustica la carretera, siempre angustica Íbamos llevando insumos para Gutiérrez Cundinamarca Creo que me tocó volver con unos marranos, unas vacas, no sé, vamos a ver Que este carro no pueda andar vacío Sigue como brincando mucho ¿No creen? Tengo que verificar eso lo de la amortiguación Pero creo que sigue supuestamente pesado Según el mod quedó de 11 toneladas pero no Verificando la báscula son 16, siempre queda muy pesado Pero no debería saltar tanto Entonces lo corregirán más adelante Poquitico, quítale poquito de escualizada ¡Ay, hijo de pucha! ¿Cómo la vieron, mi amigo? Lo hizo fea posta, ¿sí vieron? Estos días me tiraron un directo a ver qué tal me va con esta aplicación de la de Genford La verdad yo grababa antes era con la cámara Una cámara que trae por defecto la de Lesbos Pero pues esta queda un poquito como más profesional Antes yo grababa con la cámara de Windows 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 Ace fue pucha Yo voy a evitar un poquito de amortiguación Tiene mucha amortiguación señores Hay mucha amortiguación Hay que tocar a la creador quien le corrija ese pequeño detalle Porque ya quedó con mucha amortiguación Antes yo grababa con Windows Windows Una cámara que viene por defecto de juegos Que es la EZBos Pero pues me dieron la La idea para grabar con Con la que trae la Es una tarjeta gráfica NVIDIA Creo que es un poco más profesional Es como malita la carretera también tiene mucho bache Pues el carrito tiene buena amortiguación apenas completando el chico si o no Vamos a ver si en la próxima traemos una cara de zapato Un super brigadier de carne de zapato en doble troque Voy a hacer una ruta por acá Vamos a ver Vamos a ver Voy a tratar de llevarla más bien despacito Porque es que entre más rápido pues Coge los huecos y eso comenzó a brincar lo más de maluco El día del pasado que llegamos de acá que esa noche Pues espero que les guste Ay miren Decía hacer la próxima adquisición de transporte a Ospina Un carebola de esos Sí señores Es la próxima adquisición El viajecito ese que hice de noche Pues creo que quedó medio bien A pesar de que me perdí Tocó volverme siempre harto Espero omitan los errores y que les agrade Gracias por ver el video Vamos a ver A ver qué tal Qué tal Jueve las curvitas Nos vayamos a voltear Vamos a ver Vamos a ver Ok, es cabrilla acá para... Pensé que la carretera era muy estrecha y no, apenas da, vea, para los dos carros relajados. Ahí pasó ese 8,3 cuadras de mí. Granito de oro, ¿qué pasó ahí? ¿Iba golpeando la carrocería o qué? Sí, no me doy cuenta ni qué fue lo que pasó, la verdad. Vamos para la finca del viejo Julián. Julián tiene una finca para en Gutiérrez, Cundinamarca. ¡Gracias! 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 Pide cambio y le suelto uno al otro cambio y se cansa ¡Majínese! ¡Gracias! Luego lleváles así pues tenidito porque se está cansando se está cansando señores ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! todo o o alan Esta ruta está muy buena El man nos la pega para salir por los lados de la mesa Sería muy bacano Este mapa está muy bueno La verdad Siempre había escuchado de él Pero Pues nada No había No me había decidido A poner mucho cuidado Porque el euro casi no me gusta Sino que casi todos los carros que yo compro O bueno que se han comprado Sirven para el euro también Entonces Pues por eso decidí Porque ya como tal no estamos compitiendo Le estamos dando un largo descanso Lo que se llama mágica es hacer contenido Para que ustedes disfruten Para que disfruten Hay gente que pues No tiene como Pues el juego Para que pronto Pues me apoyen Y nada Compartan Y se suscriban al canal Igual Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Ripando cuentas De Steam Mod Para que se anime a seguir No sé Estar pendiente De lo que se suba El contenido que se suba Bueno Pues vamos a estar en el lugar Bueno Ahí nos fuimos de de la tonería y pintura sino el viejo Oscar nos se nos enoja por golpearle tanto el carro y 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 ya sabemos que hay que quitarle un poquito de 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 que de amortiguación un poquitico para que quede perfecto este carro la verdad está muy bien editado, muy bien elaborado excelente allá el viejo Oscar lo mismo a John Deere excelente este mapa me ha gustado lo que poquito que he recorrido y me ha gustado bastante o sea se ve que le meten le meten la garra y las ganas al a los proyectos la vaquita vea que no vaya a hacer que la atropellemos es bueno que alguien se meta a un proyecto y le meta o sea lo trata de hacer lo mejor posible porque no hacer ahí cosas allá medias y sin zapatos la verdad los mapas que recorrido todos me han parecido muy buenos colombia límite real map ahora recorremos este muy elegante para que ese mapa de médico también es muy elegante muy elegante de mapa excelente lo más rico es que cuenta las millas completica por si uno está en competencia ah pero que ese man queda no no yo no estoy haciendo nada vean muchachos se quiere pasar pero pues ni le pasa ni nada y va ahí detrás es tan dolor no sé por qué la verdad no sé por qué anda ahí tan dolor ya no lo va a dejar pasar porque me estrelló no sé qué fue lo que pasó creo que esto a pesar que tiene las cargadas tortón le queda el trailer invisible ahí creo yo porque para revés hace una galleta no sé si se han dado cuenta de eso muchachos no sé si no sé si pero pensaron lo mismo que yo si uno que no se llama a cascara y con ese aviso la verdad la vi cruel ahí yo la vi cruel ahí con aviso ¡Gracias! ¡Gracias! Si llega a ver taller allá en Gutiérrez, salgo con un trailer de acá, salgo con un trailer. Me busco un trailer y salgo con un trailer. Vamos a ver. A ver si le puedo meter el doble trailer acá. Para salir con un doble trailer acá. Yo sí he visto carros con doble trailers. Pues no sé si por acá, pero sí lo he visto para los lados del Tolima. La vida manizales, fresno manizales, que es siempre complicadito. Para el que de pronto diga que no ha visto, yo sí he visto. Carros con doble trailers. ¿No? Salgo con doble trailer. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Estamos poniendo chivas pa'l al lado señores Esto es lo bueno del volante, la verdad, ya se facilita mucho, yo empecé esto fue con control de play 4, pues también me defendía, pero pues ya con el volante se facilita y se le hace más al realismo, la verdad es eso. Bueno, se fue con, como les digo, con computador suave, era un HP de 6 terra nomás, no tenía tarjeta gráfica, pues la traía integrada, creo yo, era algo muy suave, pues gracias a Dios, poco a poco pues he ido ahí comprando las cositas, me compré primero el computador y luego me compré el volante, ya por último me compré la pera de la Benton Fuller, la compré, esa fue la última adquisición, la compré por Aliexpress, y pues siempre, o sea, se siente más realismo ya, posiblemente algún día armo una, una consola así como, pues hay unos en YouTube que tienen unas consolas muy bonitas, o sería más, muy elegante, pero ya eso es con tiempo, con tiempo y más dinero, porque la verdad, eso se va, yo creo bastante dinero, entonces esto, paso a paso señores, vamos llegando a Fosca, llegando a Fosca, señores, a Fosca, la verdad, por estos lados nunca han dado, la primera vez que vengo, tanto en el, aquí, en la vía real, nunca he pasado por Fosca, ni nada, pero bien elegante, y vamos, y vamos dándole, ya hay un S26, no sé si será, verdad que por acá, pasen los S26, ¿quién confirma eso? ¿quién lo confirma? si aquí hay taller, yo creo que el, Gutiérrez también debe haber taller, vamos a atropellar al señor de la moto, porque ahora al rato atropellamos un señor, hermano, vamos a estrellar al man de la moto, ahora al rato estrellamos a un señor, no sé si se recuerdan, en el viajecito que hicimos de, Villavicencio a Caquesa, ahí cuando entré, dice que a la váscula, ¿cómo? hola ave, allá está la rocker, está Hernández, ahí en el segundo piso de, de Lee, me distrae, señores, me distrae y vea, ahí está, hay un accidente, llegó un compañero a hablarme aquí, me distrae, lo malito que está ahorita es la cuestión de la caja de cambios porque solo está leyendo la europea, el viejo John dijo que iba a hacer un tutorial para cambiar a la Denton Fuller porque siempre es diferente, la tiene, bueno, la de 12 cambios lleva primera atrás, no es la gran primera sino donde va la tercera normalmente, segunda y tercera donde va la cuarta y quinta, subimos al mono y pasa otra vez aquí donde está la, la tercera de la Denton Fuller, y, ay, 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 que pasó? bueno, les estaba explicando, entonces, digamos la primera, donde va la tercera, cuarta y quinta, donde va la, ah, bueno, en este caso si va la cuarta y quinta es normal, subimos al mono y pasa otra vez a la tercera, digamos en la cuestión de, de la Denton Fuller donde va la décima, y pasa donde va la décima, a la donde va la doceaba, ahí va el quinto cambio esto, tiene apenas cinco cambios hacia adelante y uno hacia atrás, pero entonces no van secuenciales sino van es salteados, huracán europea entonces, ya entenderán de que se dificultó un poquitico, a veces uno se lo olvide y se le pasan los cambios, bueno, aquí ya cogimos fue, la trocha, uy, que ahí todo cogimos a la policía y la arrumamos, yo metí un mod, que yo tengo para que me salga la cuestión de, de trailer de la empresa y eso, pero pues no lo, lo leí yo, o sea, coge el mod y todo, pero aquí no aparece, no sé por qué, tengo que preguntar al viejo John a ver qué pasaría ahí, esta sí es trochita, esta sí es una trochita, una estapa, no sé si sienten como vibra el colante, colante vibra semejante al, al juego normal, casi no tengo música, vamos a ver si me pongo ahí un, 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 casi no tengo música, a ver si me pongo un, qué, un pad de, una emisora, un mod de, de emisoras, que como molesta tanto Facebook, molesta tanto YouTube, para por la música, y cuando suben así los, cortometrajes de los, de las rutas a Tik Tok, pues se imaginarán que también, peor, molesta todavía, a mí me molesta, porque tuve que abrir la cuenta en otro lado, no en Colombia, entonces, no me deja subir música, casi en español, ahhh, mismo otra falla, vea, uy, vamos a dar el bote acá, aquí, donde les digo que hay, pierde los cambios, si ven, ahí justamente, en la venta, en la venta, aquí pasa otra vez, la tercera, y ya aquí, va como en cuarta doble, pero bueno, toca hacerla ahí, mientras que, el viejo John, nos colabora con el, con el tutorial, para cambiarlo, nos está ganando la cabrilla, señores, nos está ganando la cabrilla, que será, mucho buñuelo, mucho buñuelo, que, ahí, estaba como cortica, ahí, y estaba hablando, porque, siempre esta aplicación, exige que uno oprime un botón, así como, como, como que, como, cuando no vaya online, no exigna un botón, pero, en este caso, hermano, ahí vamos, ahí vamos dándole, llegando a Gutiérrez, Cundinamarca, señores, vamos a ver si salimos con un, un buen trailer de allá, vamos a ver, si nos da un doble trailer de allá, vamos a ver, señores, pero no se pierdan la ruta, ya estamos por llegar, ya vamos a llegar, pero lo hayan disfrutado, ahí viene un amiguillo, si, madre de carro, ya está más, manda a recoger, ese careparela, no, este 8 está repotenciado, no, señores, veanle, llantas, latonería, pintura, motores, una vaina de locos, esta 2022, modelo 2022, si al otro año, al mercado, nuevamente, sabíamos que iba a pasar, si o no, señores, y y y y y Ahí era inevitable pegar el carro está muy estrecho y ya le ha metido la cara y donde yo no le cojo y le meto la cara para él ahí es donde le digo si es que esto lleva un trailer invisible aquí me toca llevar un poquitico ahí lleva cogido el vamos a ver vea 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 y 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 para rematar señores para rematar toco fe devolvernos porque si ve la embarré y 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 ¡Suscríbete! 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 Como así curso que... que espera respuesta a ese nuevo gringo como así que a finales de agosto ¿Para ahoritica? Pues, y yo tengo planillado eso es para este mes para dárselo a este mes Inclusive tengo una plata ahí Pero Porque la ahorré para pagarle este mes Pero pues Hasta me tengo cuentas Es para este mes Que darle ese dinero Pero igualmente voy a verificar la conversación A ver Igualmente pues Ahí tengo una parte del dinero Pero pues obviamente Es todo completo Pues esto La verdad, la verdad Estaba contando era este mes Bueno, este mes A fin de mes Entonces Confírmeme si Estoy mal yo O está mal usted Claro, yo le dije Lo de las Once mil dirhan Once mil quinientas Y pues a ver Claro, yo me acuerdo De su curso Entonces usted me confirma Y me vamos a ver Entonces alguna cosa Algo hago para antes Hacerle esa plata Porque pues Y dije que era Para este mes Pues Porque me confirmo Porque yo estaba Haciendo cuenta Pero para Pues sí Para este mes O sea Un mes de septiembre Pero el curso Ahí me confirma Que ven ahí Pero No estoy pendiente Al ese dinero Este momento Entonces confirmo De toda manera Me he confirmado Porque pues Ahí sí me da pena Con usted Y si le Bueno Y fui yo El del error Porque pues la verdad Si contaba Para darle la plata Pero este mes Como tal Como le digo Ahí tengo una plata Pues que la ahorré Para pagarle A verle pago A veces este mes Pero si no Pues yo miro ahí Como hago Y si la necesito Me compro Entonces Ahí miramos Que hacemos Por si Si mañana Le mando sacar La plata Y se le entrego Si alguna cosa Listo Todo bien No hay problema Por eso Pero entonces Me confirmo Desde que Ahora necesito Si no Pues entonces Esto A fin de mes Pues hacer Lo que usted Me acaba de decir Todo lo que Me acaba de decir Entonces Me confirmo Hoy Que dice No Si Este mapa Está bacano Pero pues Se muere igual Que el Real Map Siempre es de moradito Bueno Lo que pasa Es que es más granito Que el Real Map Ehm Por ahí Si Vi la De la De la Kengor Si Pues más chica Como de parada La llanta No Paraba A veces Mi madre Llanta Lo más de bacano Pues si Yo de compartirlo Pero el día Lo comparto Y lo subimos A los diferentes Grupos también Haciendo un viajecito Ahí con el Con el Que Con el Doche Pero le puse La carpa Para que no Pues No quedara El mismo El mismo Que Como El mismo Contenido Que ya había subido Ahí Hice un viaje Desde De Villavicencio A Cáquesa Y Hoy Llevo uno Es que De acá Que es Hasta Gutiérrez Cundinamarca Pero Está En la APM Pues Voy a ver Si paro Acá Bueno Vamos a ver Cuánto Nos falte Si no Paramos Acá De Núres Porque No Está Muy Y Así No No Lo va a terminar Lo va a terminar Ya que hijo de Más chicas Va a ser un solo Video Un solo No A I I Tung . Y Y Y Y Y el que haya visto este video hasta este punto porque pues ya ya lo habrá gastado harto tiempo puede venir a decir la palabra clave que va a ser la máquina la máquina 2107 la máquina 2107 me dice que esa es la o sea sea en Facebook en Instagram en TikTok en Youtube comentan en el minuto tal dijo la máquina la máquina 2107 se le compre este mod mejor dicho se lo cheque este mod se lo cheque pues saber que el man estuvo ahí pendiente y ya llega directamente a este nivel pues ya es la suerte de la artistación ¿no? entonces ojalá ojalá se lo gane como que sea fiel a transporte ospina lo cheque este mod del viejo oscar lo compré el viejo oscar y se lo envió al correo al quien se lo haya ganado oh oh oiga ese tractor sí que jode ¿sí o no? señores señores mucha joda con ese tractor vean miren sin más preámbulos la máquina 2107 en esta vueltica vean en la vueltica en la vueltica en la vueltica la máquina 2107 para que se llene este espectacular mod de Oscar Eduardo Pérez para que lo quiera ganar listo entonces vamos a ver quién se lo gana vamos a ver quién se lo gana listo señores aquí la fidelidad la fidelidad de los oyentes se paga de los televidentes pues obviamente el primero ¿no? el que la palabra clave ahí en la vuelta esa la máquina 2107 se gana el mod porque no van a llegar por ahí 100 que ya todos diciendo primero que se arrollese de confianza señores entonces yo veré que quiera ganar el mod ahí está un excelente mod excelente excelente mod ay mi platica mi cabo no 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 No, no, no. Sí, mire, va a comenzar a saltar, va a comenzar a saltar, vamos a ver si comienza a saltar otra vez como ahorita, vamos a ver, vamos a ver señores si comienza a saltar, vamos a ver. Tocó volver a apagarlo porque comenzó a saltar. Comenzó a saltar señores, comenzó a saltar y eso no nos sirve. Tocó volver a apagarlo. Tocó volver a apagarlo. Hay que tenerle paciencia, la culpa es mía por estrellarme, si o no La culpa no es del mochino mía Igualmente ya va a llegar a Gutiérrez con Uninamarca Gutiérrez con Uninamarca Vamos a ver que nos espera en Gutiérrez Que nos sale de trabajito ahí Gutiérrez Gutiérrez Pero pensé que estaba a 10 de noche Gutiérrez 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 De Use de selección Gutiérrez Gutiérrez vessels io y Godoh por acompañarme, ojalá que los que hayan visto el video hayan escuchado el mensaje que de por allá atrás, y se hace, y rápidamente, sea por Facebook, o por donde vean el video, comenten, comenten cualquier cosita, ¿listo? No, no, no Bueno, no alumbró ya Gutiérrez, no alumbró Gutiérrez, para los que me acompañaron hasta acá, hermano, a ser pocos, bueno, realmente le cambié la atención a este joven, bueno, me disculpan por tanto de estrellón, y por tanto de errores, pero pues, estamos aprendiendo poco a poco, aprendiendo poco a poco, pero pues, me tengan paciencia Pues diga, descargo, y nada, a dormirla, a dormirla, y ya mañana pues, salgo cargadito de Gutiérrez, vamos a ver si consigo por acá un, que me colabore con un viaje, si estoy saliendo, y un otro viaje ¿Qué le dijo el man? Con un teatro que no tenía que hacer más cosas, ¿quí? Vamos poder ver si Guru, güzel, pues, dice gue, cagadito de bitérrez, Bueno, ya para mañana vieron, para salir de acá, para mañana ya tendremos esa ruta, por hoy la vamos a dejar aquí, espero les haya gustado, excelente, gracias por acompañarme.